¿Eres hacker o qué, amigo? Ahí me viene el otro, por atrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Me van a atacar los dos. A ver, esto va a estar épico. Ven, 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 amigo. Ven, si quieres te termino el puente, ven. Ven, 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 ven. Ahí ya te termino el puente, ven. Se deja caer aquí. Ahora ni me vete para allá. A ver, este ya me viene. Este, ¿no? Así que me voy a matar con este. A ver, creo que se voy ya. ¿Qué, amigos? Soy Cristian Unrelequense y estamos en Skywars. Sí, aquí. El cielo. Como todos son los pros. Aquí. Y, pues, vamos a ver qué sale de aquí. A ver si no tengo mucho lag porque estoy grabando. Y, pues, vamos a ver qué pasa. Ya saben, si les gustan mis tonterías, suscríbanse, denle like y compártanlo con sus amigos. A ver, a ver, a ver. Joana, Sebastián, Sebastián. A ver. Vamos a ver si no hay nadie que conozcamos. Takis Fuego. Wow. No puede ser. No. No. Copyright. No. ¿Por qué? Eh, Takis. Digo. Ah, qué pe. Copyright. No. Copyright. No. Nos ataca el Copyright. No. Ya saben, amigos. Si después de este video ya no vuelvo a subir es por culpa de del amigo ese que ya saben cuál es su nombre. No puedo mencionarlo, creo. No sé muy bien. Y, pues, vamos a intentar tirar a alguien con bolitas de nieve. A ver si no sale. La estoy tirando. No salen. No sé por qué. Ahí están. Ya salió. Salieron. Ahorita viene un hack y me tira. A ver. Ahí está. Ahí estamos. Oh. Ya casi. Esta es la vencida. Sí. Oh. Ay, qué épico. Oh, no, Sebastián. Era mi amigo Sebastián. Sebastián. Perdóname, Sebastián. Perdóname. Te veré en el lobby. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si no nos viene. No. Eh. Una de dos. Él está buggeado o yo estoy buggeado. Porque no se mueven. ¿Qué se está moviendo? No, casi me caigo. A ver. Vamos a ver. Ah, no. Ya se está moviendo. No manches. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen puentes? A ver. A ver si no me caigo. A ver si no me dan la gasa. Mejor termino el puente. Nada más. Vamos a tirarlo antes de que llegue. Podemos, 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 podemos. Lo siento, amigo. Rífatela, rífatela. Rífatela. Le van a llegar por atrás. Ya le llegaron por atrás. Ven, yo te voy a estar esperando aquí. No, qué pedo. Ven, ven, ven. No agarramos ni comida. Son team. Eran team. No. Miren nada más que él. Tengo mucho lajo. No sé. No les llego. Ya lo maté. Ya lo maté. Ya lo maté. No, no, no. Ok, nada de team. Para allá. Árale, ven. Ahorita me están viniendo por atrás de seguro. Ven, ven, ven. Órale, órale. Te animaste, órale. Hasta allá. Estoy mal de vida, ¿no? Estoy mal de vida, ¿no? Me regreso. Me regreso. Me arrepiento. Rápido, agarro un bloque. Bloques, bloques, comida. Ahí viene. Órale, ven, ven, ven. No, me mató. Me mataron con el kit de Snowball, algo así. No sé cómo se llama ese kit. Vamos a la siguiente partida a ver qué sale. Vamos a la transportación. Ah, Brawler. Vamos a la garter. A ver, o teletransportación. Nos dan Enderpearls. A ver, vamos a meternos al portal. Ya me metí, ya me metí, ya. Ay, no, faltan más jugadores. A ver, a ver, abuelión, alexandre. A ver si no hay uno aquí que se llame. No puedo decir el nombre, no puedo decir el nombre, no sé, no sé, pero no sé si editarlo de Takis. Si, no, si no lo quito, solo me queda decir Takis. Ya sabes. Patrocínanos. Bueno, a mí, a mí y a Steve. A nosotros. Y lo bueno que agregaron es el tiempo este. Está muy chido, pero aquí hay un mono ahí volando. La primera vez que me metí y vi esto, pensé que era un hacker y le digo, ah, no, qué pedo, vamos a jugar con hackers. ¿Por qué? Pero, ahí está. Y esta va a ser una línea básica de cómo matar hackers. Por lo que no sepan, nos pueden matar con bolitas de nieve o pegándoles. Si no hay piso abajo de él y les llega una bolita de nieve y a ustedes le pegan, directamente se caen. Se caen al vacío y se mueren. Eso es lo bueno, pero cuando no, te llegan por atrás y no, te matan. Estoy jugando con RobinMC. Esta cuenta me la regaló BatmanMC. Y luego jugamos y somos Robin y Batman, el dúo dinámico. Batman también tiene un canal, se los voy a dejar en la descripción. Y no sé por qué no abre este cofre. ¿Por qué no abre? ¿Por qué no abre? No, no abre. ¿Por qué? No sé. Mi cofre. Vamos a empezar y puse saludé para ver si no me bugué. Hola. Oh, Tom. Oh, él sí saludó. Luego regalo las partidas. Veo a los que no son VIPs y se las regalo. Y le digo, felicidades, has ganado, Skywars. Y me aviento. Soy buena gente. Sí, pero con los que son VIPs y hackers, no. Los mato despiadadamente. Ay no, ¿para qué quiero pantalones? Soy inmortal. Ahorita me van a matar por andar diciendo eso. A ver, agarra la piedra. Agarra la piedra. Me siento narco. A ver, ¿quién es mi siguiente víctima? Tú eres mi siguiente víctima. ¿Por qué tú? Porque quiero. Así de malo soy. A ver, tú eres mi siguiente víctima. Tú eres mi siguiente víctima. A ver, a ver. Corre, corre, corre. Oh, no puede ser. Hay una araña aquí donde estoy grabando. ¿Por qué me trolean? Me voy a parar. A ver, ese ya se va para el centro. Vamos a aprovechar que se va para el centro. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Corre, corre, corre. A ver, Cristian. Oh, yo me caí. A ver. Rápido, 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 rápido. Mira, se bugeó. Tom, no. Se cayó. Lo mataron. Voy a ganar esta partida por Tom. Ay, no. ¿Qué pasa? Tom, esta muerte va a ser por ti. Me voy a desquitar con Kepex. ¿Qué me está pasando? ¿Dónde estoy? Oh, casi me viola ese tipo. No veo. ¿Cómo llegó hasta allá? Se cayó, creo. Se cayó. Lo maté con la mirada. Lo maté con la mirada, creo. A ver, a ver. Na, 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 na. Na, 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 na. No sé si es que hay bien. No, no. Ya me están violando por detrás. Ah, ese, ese. ¿Qué crees que con bolas de nieve me vas a matar o qué? Una manzanita. Esta es la manzana. Si te comes la manzana, te mueres. Ah, no. Qué troll. Qué troll. Así ya va a venir. Te voy a saltar en la mera jeta. Órale, órale, órale. ¿Qué? Bien, díganle, díganle. Díganle, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Órale, por menso. Toma. A ver, a ver. ¿Qué nos dejaron aquí? Una espada de piedra es mejor que esta. No, no la agarré. ¿Me están violando? Me están violando. Me están violando. Me están violando. ¿Quién me está violando? Ah, no. Tengo que buscar un pastel o algo. A ver. Aquí el cofre de... Ay, por las cosas que no. A ver, un pollo. Tres panes. Diez manzanas. Las manzanas dan suerte. Un pastel, un pastel. Por si me vienen a violar. No tengo bolas de nieve. Ese, quiero hacer una pelea épica. Le voy a terminar el mapa para... No te hagas un puente seguro, amigo. Ahorita me va a tirar con bolas de nieve. Ya los conozco. Los conozco. Vivía con ellos. A ver. Rápido, apúrate. Ay, no manches. ¿Qué pedo con ellos? No. Yo también me caigo, pero... O sea, es pelea épica. No, no te tienes que caer. O sea, vas lento, pero seguro. Lento, pero seguro de lo que vas a hacer. No te caes. No me regalen la partida. No me las regalen. Volvemos cuando ya. Vaya a jugar. Ya empecé, ya empecé. Hola. Person. ¿Quién sabe qué dice? A ver, vamos a subirnos al arbolito. A ver qué nos dieron. ¿Qué nos regaló? Casco de diamante. Ahora sí vamos a ponernos armadura porque luego nos andan matando bien sabroso aquí. No traigo skin porque no uso Block Launcher Pro. De por sí cuando grabo se me traba mucho el teléfono. Bueno, este está mejor que lo que trae. Se me traba mucho el teléfono y pues mejor no me arriesgo. Porque ahorita quién sabe qué le hice a mi teléfono y ya graba más chido, más pro. A ver qué me va a hacer nuestra siguiente víctima. Bueno, ese está viendo ahí sus cofres. Vamos a ver aquí. Bolas de nieve. Las bolas de nieve son el actor facto favorito del troll. No soy troll, pero me gusta. Me gusta, me gusta intentarle al troll. O sea, vamos a ponernos esta aquí. Y lo más importante, jamás se pongan una armadura aquí en Skywars. Si no han abierto un cofre. ¿Por qué? Ay, miren, ya viene. ¿Tienes deseos de morir? ¿Te gusta morir fácil, verdad? ¿Vas a morir desde el principio? ¿Quieres morir desde el principio? Miren, y no le doy. ¿Eres hacker o qué, amigo? Ay, y me viene el otro por atrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Me van a atacar los dos. A ver, esto va a estar épico. Ven, 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 amigo. Ven, si quieres te termino el puente, ven. Ven, 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 ven. Ahí ya te terminó el puente, ven. Si se deja caer aquí. Hola, ni me mete para allá. A ver, este ya me viene. Este no. Así que me voy a matar con este. A ver, creo que se bugeó, no sé. Ah, lo voy a ir a matar de una. Me va a llegar el otro por atrás, pero... Ay, pedo. Ya se cayó, creo. Hacemos un brinco épico. Y muere, tío. Estoy por atrás, estoy por atrás. Qué pedo, qué pedo. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Qué pedo, qué pedo. Pégale con el pollo, pégale con el pollo. Con el pollo. No, no, no. Me va a violar. No, no. Gira, gira. Se exagüea, se exagüea. Pégale, pégale, pégale. Oh, no. Me mató. Oh, no. Épico hubiera estado. Bueno, pues yo soy CristianRare15. Y nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, suscríbete y regálame un like. Que eso me ayuda mucho a seguir trolleando a la gente. Y eso me ayuda a no ser tan noob. Así que, ya sabes. Si quieres ver videos más probiéndome canal muchas veces. Suscríbete a este canal. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Bye, 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 bye. Ok, amigos. Estamos en Skywars. Yo soy Cristian Erickense. Vamos a ver. Si no se traba mucho mi teléfono aquí en Skywars. Al parecer no. No sé si está grabando. Sí, sí está grabando. Yo, Mora. Al parecer ya están haciendo team ahí. Y vamos a agarrar las cosas. Vamos acá. Y vamos a buscar a nuestra... Ay, qué lagazo. Vamos a buscar a nuestra siguiente víctima. Que va a ser el amigo de ahí enfrente. Si no es que es al revés. Ay, no. Que no. No puede ser. Por qué no es eso. Por qué me pasa esto. Vamos a ver.